¿Qué hay, gentes? Estamos aquí con el Tomb Raider, pero esta vez vamos a jugar el multijugador, como estáis viendo aquí en Gran Unión. He jugado solo un par de partidas a él, lo suficiente pues como para subir de nivel y tener desbloqueados unos pocos personajes. La última vez que jugué, como veis son personajes del propio juego, jugué con Alex. Esta vez, según he entrado, me tiene marcada Samantha, o sea que vamos a probarla ahí del otro bando. Tenemos pues un explorador, ejecutador, blablabla, el bandido. Este fue con el que jugué. Y el que tenemos marcada ahora es el acechador, que lo probaremos ahora. Vamos a ver si hay suerte, hay una partida rápida que cargue realmente rápido. Porque la última vez que jugué fue como hace un par de semanas. Un par de semanas de la grabación del vídeo, recuerdo que estos vídeos seguramente lo estéis viendo pues... No sé, en julio... Finales de junio, principios de julio. Vale, nada, hemos creado nosotros la partida. Pues eso, finales de junio, principios de julio. ¿Qué será pues cuando esté yo de vacaciones? O sea, que es un vídeo adelantado. A ver si... Tenemos suertecilla. No sé si esto... ¿Está puesto el micro? Sí o sí. Si lo puedo quitar de alguna manera. O si mis compañeros me van a estar oyendo todo el rato. Quería haber algo por ahí de a juegos 3 para no obtener el sonido opuesto. No tiene que ir. Vamos a buscar partida mejor. A ver si encontramos alguna partida por ahí. Modo juego... Prescate duro por equipos. Llamado auxilio. Para el líder más fuerte. Vamos a ver si duro por equipos por ahí. El libre, el libre. No estamos como para... Meternos en serio. Y como no sé cómo seleccionar el personaje como tal. Pediré disculpas a quien sea. ¿Cómo puede que la haya encontrado? No. Vale, solo estamos dos. Voy a silenciar. Voy a silenciar. Voy a silenciar. Pobre hombre. A ver si se está hablando. Vamos a desilenciarlo. Voy a... A ver. Eh... Pepepepepe. ¿No se puede subir aquí? No se puede subir. No se cuántos serán los mínimos de jugadores. Pero bueno. Rancés. Ya. Uno más. Tenemos a MM. Madre mía. Con nivel ACO. Nada, se ha ido. No le ha gustado. Lo de una partida así solo con dos. No le ha gustado. Vale, voy a hacer un corte. Y en cuanto tenga partida volvemos. Y así no me tenéis que estar escuchando todo el rato. Bueno, pues hemos encontrado una partida. Era una partida de duelo por equipos en libre. No me ha llevado mucho. Es decir, ha sido un corte cortito de unos 5 minutos con mucho. Y parece que vamos a empezar en el bando de los Solari. O sea, que vamos a empezar con el acechador. Le he pedido al resto de jugadores que, si hacían el favor, pues me silenciasen para que no les incordiasse durante la partida. Y que no tengan que andar, pues, aguantando, aparte de todo el sol militar, pues a un tío hablando todo el juego. Vale, este no es el Solari que me gusta. Este no es el Solari que me gusta. No llevo el equipo bueno. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Allá abajo tenemos uno. ¡Necesito munición! Bueno, ya me has matado uno por ahí. Fallo mío, que tengo puesto el equipo que no les gusta. ¡Uf! Abajo. Corre, 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 corre. He cubierto. ¡No! No he llegado a meterme aquí. Cambiar equipación. Quiero el equipo de Solari 1. Solari 1, Solari. No me fastidies que tengo puesto. Madre mía, el arco en las dos. Pensaba que tenían una de ellas como mínimo la metralleta. ¿Qué se le va a hacer? Habrá que aguantarse con lo que haya ahora mismo. Vale, si yo fuese ellos, ¿dónde estarían? No lo sé, pero ahí estoy viendo los restos. Que me vienen bastante bien, la verdad. Porque hacen falta para mejorar las armas. Vale, estas son trampas que se pueden activar. De hecho, voy a activarlas por si alguien pasa por aquí. No, no cruces, no cruces, no cruces, compañero. No cruces, no cruces, no cruces, no cruces, no cruces. Madre mía, nos disparan desde atrás. ¿Qué dices? No, se ha ido. No, no cruces, no cruces. No, no cruces, no cruces. No cruces. No cruces, no cruces. Me falta munición. ¡No cruces! No cruces. un amigo aparecer en base, solo puedo aparecer en base o sea y no me acuerdo de la mitad de los controles madre mía no me lo creo me está fastidiando mucho lo de la equipación lo único que cambias el arma y tenemos un nuevo compañero no, no, es el de antes ha vuelto vale, no madre mía me sigo dando a cambiar de equipación pero sé que no va a cambiar la equipación es muy triste ay están aquí donde nos traba, ¿sí? vale, vamos a intentar dar un rodeo por aquí supongo que se podrá y no han llegado a pasar por nuestra trampa vale, esquivamos nuestra trampa no parece que podamos llegar donde están ellos y se parece la bajada a su una de sus salidas pero yo quiero llegar ahí la verdad es que nuestro compañero es bastante bastante bueno migración del amplitrion otra vez que se va otro que se ha ido ahora uno del otro equipo ay esto de que se vea la gente en mitad de partida no me lo creo no me lo creo, por favor madre mía si estaba nada maldita mente bizco maldita mente bizco es que lo de no tener el en serio lo de no tener el el fusil está tocando bastante las nariz fijaros que siempre os digo que me gusta mucho el arco pero para multijugador no no me acaba de gustar no me acaba de convencer se acabó daño del arma salud que pasado empate se acabó la partida primera partida empate vale ahora a ver si si con el cambio de de ronda cambio de equipos jugando con el segundo personaje y que si tardamos una escopeta por favor que me dejen no me van a dejar verdad me hubiese gustado mucho que dejasen trastocar los los hit y meterle la escopeta por lo menos vale ahora vamos a jugar con Sam que es la que estaba puesta equipaciones esto 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 solari 1 solari 2 vale solari hay que cambiarlo una escopeta de hitman un fusil de asalto un fusil de asalto si señor sabéis que soy muy de fusiles de asalto y de hecho secundaria explosivos ataques esto aumenta la experiencia obtenida la verdad es que se nos viene muy bien ahora y supervivencia pues producir daño de perdigones de escopeta aumentar municiones de rastros vale de secundaria principal secundaria y vamos a hacer meterle alguna modificación proyectiles de punta hueca si más daño vale ya están los solari cambiados ahora tocan los supervivientes 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 con escopeta con escopeta y supervivientes uno también tiene escopeta no supervivientes uno no puede tener también escopeta su fusil vale ahora sí y solo ahí tenemos eso y nada del arco que ya habéis visto que no me acabo de convencer vamos a meterle la escopeta a esta de him vale ahora sí que sí solo estamos dos o sea que el subterráneo o el santuario madre mía falta gente nos faltan dos personas pues nada voy a salir voy a volver a buscar una segunda partida o sea que va a haber otro minicorte y a ver si ahora ya con la equipación buena sí que sí que no bueno chicos he encontrado otra partida me ha llevado pues a media hora a encontrarla mientras he aprovechado de ir haciendo cosas varias y demás porque parece ser que no había nadie conectado en el momento y dado que ha encontrado la partida y ya está así cargando supondré madre mía soy yo contra varios vamos a silenciarlo cantaba cantaba la rana cucu debajo de la que dices que ha pasado ahí como he muerto así en 0 coma porque sí uy ¿dónde está el que sea que estés atando? no 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 ay madre mía estoy yo solo contra 3 tengo que encontrarlos ellos saben dónde reaparezco esto no pinta nada bien para mí pero nada nada bien que dice dice el tejado o sea el tío este vale 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 el tío este sabe moverse sabe cambiar de sitio sabe tocar las narices espera esto podemos jugar todo recargar recargar vale tenemos que lanzar la noda pues ahora primer muerto aquí no solo ellos pueden matar sino que yo también puedo matar y pienso aprovecharlo todo lo posible recuperamos el arma y vamos a visitar el otro lado no sé si me van a dejar ni salir de aquí con vida pero necesito necesito recargar necesito recargar vale 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 ya salgo del área hay tenemos que salir si no nos echan pero si salimos nos matan vamos 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 vale vale extremísimo cuidado ese no nos ha visto y vamos a intentar pillarle por la espalda y abajo recursos si no le pillamos a él intentaremos al menos pille a alguno de sus compañeros perdonad si estoy más callado pero es que lo que me faltara es justo morir aquí uff y aquí abajo hay otro allá abajo hay otro que lo he visto y en cuanto intente pillarnos por la espalda que supongo que lo hará bueno hemos conseguido matar a dos nos han matado solo dos estamos nosotros solos contra tres luego se ha ido uno ya pero en clara desventaja y aún así nos han matado tres bueno aún así nos las hemos apañado creo que no demasiado mal y además hemos subido de nivel o sea al filetero no sé que hará esa habilidad pero bueno es básicamente para que vieseis como es el juego y no sé si nos cargará sala si la carga pues jugaré intentaré jugar una partida entera de seguido y si no pues se va a quedar aquí el episodio así que veamos además hoy he cambiado mi imagen al completo vale no hay no parece que haya alguien nos falta una persona nos falta una persona ha entrado vale hay oportunidad de vamos a silenciarlo hay oportunidad de jugar partida vamos a darle listo y allá vamos que cargue bien la partida lo que estoy diciendo cambia mi imagen porque normalmente tengo barba en condiciones y madre mía sigue entrando gente o sea que ahora es la hora ahora es la hora igual jugamos una partida en condiciones pero la cosa es que no sé lo que estaba diciendo así que me he quitado la barba normalmente me la dejo pero esta vez me la he quitado para bajar para ir a la piscina y no parecer no parecer una pokeball cuando baje cuando tomo el sol y quemarme solo por la parte de arriba de la cara y la parte de abajo dejarla blanquita blanquita cuando me aceite o bueno simplemente cuando me recorte la barba y pues por coger un poco de color y ya una vez que coja un poco de color ya si que si me dejaré en condiciones la barba recortada que es como la suelo llevar normalmente o directamente unos lanos que que vamos hoy cuando me he quitado de hecho la cantidad de pelo que ha quedado podía haber hecho pues no sé el pelo de una Barbie y me hubiera sobrado para dos acciones o un bigote postizo y una peluca diría que no una peluca la verdad es que no me daba para una peluca bueno a lo mejor una chiquitita pero bueno al que queda ya lo silenciaremos en partida y a ver si hay suerte y echamos en condiciones una partida directamente bien de verdad que si sale una partida entera no me importa que el vídeo quede más largo y en cuanto al modo historia pues aprovecho para pasarme cosas así secundarias y cuando entréis pues ya veréis como tengo algún puntillo de habilidad más paquete de restos de restos con X de restos extra vale vamos a activar la trama porque siempre hay algún novacillo que se la come nada vamos a ir por abajo que es más así cogemos rastro esto me viene bien vamos a subir al lateral sube como sam y desde aquí es una buena posición para disparar a todos los que vengan absolutamente todos dos asistencias madre mía pobrecillos a todo esto silenciados madre mía mira lo que felicito de nuevo el tío este el SGXY es bastante bastante bueno madre mía intentaba asistencia tras asistencia estamos ahí buena posición por ahí uno si podemos hacer que el arma sea más estable iría fantásticamente bien y si pudiese matar a los enemigos sin que me maten también iría fantásticamente bien mira ese nos quiere quitar nuestra posición vamos acabemos con esto tened cuidado necesito recargar vale cambiamos de hombro volaría que volaría para cambiar de hombro cargando recargados No me acuerdo de cual era Por la burlata, madre mía Ha salido por la burlata justamente Vale, vamos a ver si cambiamos de equipo Madre, no podemos cambiar de equipo Bueno, pues aparecemos en base Bajamos por el tobogán Madre mía, que bajada por el tobogán Y estamos completamente metidos en su base Todo el rato Necesito recargar Si es Lara, Lara A la pala, que la quiera Madre mía, ahí arriba Hay que tener cuidado Hay que ir a por ella Pues nada, reaparecemos en base El tobogán del otro lado Y dos trampas que hemos puesto Y nadie ha caído en ninguna de nuestras trampas Increíble, pero bueno Bueno, también es cierto que nuestras trampas No están en el resto de la posición Mira, yo mientras mis compañeros Vayan a matar y demás Consigo recursos para nosotros Vale, cogemos el lanzagranadas Lo tenemos hipercargado ¿Hípercargado? Madre mía, la que les hemos dado ahí Madre mía, si consigo pasar por encima de eso Madre mía, ¿qué dices? He hecho la última baja No, no he sido yo Vale Me hubiera impresionado muy mucho Muy mucho Muy mucho Sí, podría haber dicho simplemente mucho Pero no Me hubiera impresionado muy mucho Muy mucho es más que mucho Bastante más que mucho Digo yo que no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Bueno, hemos matado dos Hemos asistido en cuatro Hemos muerto tres No está tan mal De todos modos Los de nuestro equipo Eran nivel 60 O sea que ya Ya de por sí Estaban tochados Venga, siguiente ronda Ahora toca cambio de equipos Y deberíamos ir nosotros Con los Solari Igual que hemos ido Pues antes Cuando hemos intentado Grabar Pero bueno Ahora por lo menos Tenemos partida Más o menos en condiciones Que damos Somos cinco personas En la partida Si no se va Si se va uno Pues todavía la partida Seguiría Pero si se van dos Caput Vale, ¿por qué empezamos Con el de la escopeta? Que no quede ni uno Allá vamos A saco Lo saco y activo Y activo También basta Tanta Estos Y por algún lado Ha muerto Uno de nuestros compañeros Vale, me he metido Por mi propia trampa Soy un genio Soy un genio Así es como se hace Te metes por tus propias trampas Vale, vamos a coger el Sistema en condiciones Que no se comirá bien la mirilla Siempre se me olvida Configurar las mirillas En plan Bien Bla, 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 bla Hace un canceta Bla, 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 bla Apuntar Botón derecho Disparo alternativo Barra espaciadora ¿Cómo? Disparo alternativo Vale, igual no se puede apuntar En plan Apuntar En tal Y no que es Vale, por aquí una baja Voy a hacer lo mismo que yo Tirar la trampa Madre mía Que nos hemos quedado sin munición Y si son dos Van con escopetas Pues nada Nos da igual el rifle asalto Vamos Con escopetas Vale, diría que la salida Que quieres Por el lado de ya Vale, vamos a volver a intentar activar Trampa de antes Espero no caer en negro Esto me servirá Y si tenemos suerte Pues alguien caerá en la trampa Hay probabilidades Sí, alguna ¿Esperas que caiga o llena la trampa? No, la verdad es que no Lo tocadísimo Que nos queda Vale, están todas las trampas Conectadas Por lo que parece Y vamos bastante Empatadillos No sé si el que necesita Recargar es de los aliados Pero vale Tenía pinta de los aliados Que ha pillado alguien por ahí Los muestros Nadie por aquí Nadie por acá ¿Dónde están los enemigos? Madre mía Aquí no sobrevive nadie Nadie Mi casa Eso es Mi casa No hay suficientes jugadores Se ha ido Madre mía ¿Por qué se sigue yendo la gente? Vale Esto es un buen sitio Esto es vida Madre mía Es que quedamos tres ¿Por qué se va la gente? De verdad Miradnos Tenemos cara así como de chino Ya de chino simpático O de chino no simpático No sé Pero tenemos cara de chino Compañero ¿Qué te pasa? Que has muerto Se acabó el tiempo Segunda ronda ganada No me extraña Porque solo queda uno De ellos Y por lo tanto Creo que partida ganada Directamente Lo siento por Por el otro Porque Se le ha ido el compañero Así Porque sí Pero bueno Ya fijaros Hemos matado cuatro Hemos muerto dos Es decir Hemos sido mejores Que nuestro compañero Arco recurvado Solari Este ya Es con la Mejora De Tiro ese Bueno pues Vamos a ver si volvemos A la sala O si seguimos En partida Que diría que volvemos A la sala Y si es así Pues Ya despediré El vídeo Y Sinceramente Pues espero que os haya gustado Volveré a traer Otro episodio Del Tomb Raider Pues Dentro de No mucho En el que Ya será Pues Con mejores cosillas Y espero Sinceramente Que os lo guste Nos vemos En futuros vídeos Y Adiós ¿Verdad? Y